¿Cómo se llama cuando estás enfadado? Cuando estoy enfadado me siento como si estuviera dentro de la tripa en Morcán Cuando estoy enfadado tengo ganas de gritar y de patadas Quienes saltar ¡Luca! Da patadas Saltar, saltar ¡Date muy fuerte! ¡Contra el mundo siempre! ¡Quiero coger! ¡Quiero coger! ¡Para! ¡Luca! Hay cosas que pone furioso y como alguien sería de mí ¡Destroce mi castillo de arena! O cuando me desgañan por cosas que yo no he hecho No es malo estar enfadado Pero si lo es dejar que mi furia haga daño a otro Cuando estoy enfadado intento hacer todas las cosas que me sienta bien Como respirar hondo O estar tranquilo en mi lugar favorito, mi cuarto A ver, después que estoy enfadado A ver, después que estoy enfadado A ver, a ver, que me quiere Pero a ver, que el fuego me pase Y a veces me enfado tanto que se me olvida porque me había enfadado Y eso me hace creer Y con alguien colado, este coche se acabó Me ha gustado este cuento El enfado es una emoción Y es muy muy importante Recuerda que no hay nada en calarse Tiene los mayores y pequeños que lleven los derechos de EFRATE ¡Estás enfadado por límites! Tienes derecho a estar enfadado Puedes decir que no ¡No! No me gusta ¡Para! No me gusta Tienes derecho a enfadarte. Si sientes que me te puedes controlar, respira. Cuéntas a tres. Y es muy importante. Recuerda, no hagas daño. Nadie se merece que le hagan daño. Un abrazo y un beso me hace sentir mejor. Recuerda que hablarlo con alguien puede ayudar a que se me pase el enfado.